El Comité Adhoga de la FACA a la cabeza de Edwin Combata está convocando a su 30 congreso para este miércoles 25 y 26 de noviembre, el mismo que se iniciará con una marcha una marcha desde la extranca y con invitados especiales que van a ir desde el gobierno central para buscar de conformar, van a buscar de confirmar también sus listas para las subnacionales esto fue en la provincia de Caranaví, vamos a escuchar la conferencia de prensa que dio el día de hoy el Comité Adhoga de la FACA en Caranaví El que habla, mi nombre es Edwin Combata Tola, presidente del Comité Adhoga de la Federación Agraria Provincial de Colonizadores de Caranaví en este momento voy a dirigirme a toda la población de Caranaví, a todas las centrales y colonias afiliadas a nuestra organización matriz que es la FACA primeramente tenemos, se ha conformado un comité adhoga el 2 de agosto de este año 2020 hemos participado en diferentes eventos, hemos estado en bloqueo de camino con todas las centrales que son afiliadas y hemos estado en diferentes piquetas de bloqueo posteriormente nosotros también hemos sido parte hemos sido parte en las campañas del movimiento al socialismo quienes hemos participado en la apertura de diferentes casas de campaña también hemos sido partícipes también para la posición de nuestro hermano presidente en la ciudad de La Paz y luego hemos participado en el Congreso de la Federación Departamental de Comunidades Interculturales de La Paz donde hemos participado como comité adhoga y en lo cual hemos traído un cargo muy importante donde es la Secretaría de Organización de esta Federación ya hay una convocatoria, convocatoria de la Federación de Colonizadores de Caranavi para el 25-26, esta convocatoria es del comité adhoga por tanto vamos a convocar a todos nuestros afiliados centrales y colonias, comunidades a participar de este gran evento para conformar el nuevo comité ejecutivo donde nos va a representar y pelear nuestros intereses de los verdaderos compañeros afiliados a este ente matriz entonces por tanto una vez más ruego a todos los afiliados centrales y colonias de afiliados a nuestra ente matriz por otro lado también quiero hacer mención de que hay otra convocatoria de la señora Adela Ampara que su congreso era para el 9-10-11 de diciembre aquí tenemos la convocatoria y ellos de noche a la mañana son afiliados a la Federación Departamental Única de Trabajadores Campesinos de La Paz y también habían sido afiliados de noche a la mañana aparece afiliado nuestra ente matriz a la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia a raíz de esta razón la molestia de muchos afiliados y por eso hoy se han conformado también los comités ad hoc de la Federación Regional del Sector Norte acá está el compañero presente acá de la misma forma a raíz de esta situación se conforma el comité ad hoc del sector sur acá está el compañero Vargas no para también ya llevar sus congresos en estos sectores entonces por eso quiero hacer conocer eso a la prensa no para su convocatoria de la señora Adela Ampara por otro lado también quiero hacer conocer en tema político hermanos de la prensa de Carnaby ustedes saben muy bien últimamente la señora Adela Ampara y todos sus ejecutivos supuestamente regionales nunca han sido parte del proceso de cambio siempre han sido parte y han sido parte del gobierno de facto del gobierno de Áñez los nuestros compañeros en diferentes bloqueos nuestros hermanos compañeros campesinos asesinados de la ciudad de La Paz la señora Adela Ampara ha pactado con el gobierno de Áñez inclusive han sido parte tanto en la función pública y han logrado su como como director de Diprococa entonces han sido partes y hoy dicen ser que son del instrumento político la población de Carnaby y todos tenemos que saber también quiero hacer conocer en su momento la señora Adela Ampara en la Federación Agraria Provincial de Coloniales de Carnaby no han dejado que se aperture una casa de campaña ¿no? entonces esto ¿qué podemos pensar? directamente ellos han trabajado con el gobierno por eso no se aperturaron la casa de campaña en en las oficinas en las instalaciones de nuestra gloriosa Federación FAPCA vuelvo a recalcar también de la misma forma en tema orgánico que están los hermanos presidentes del comité ad hoc también donde vertirán sus versiones en este momento hermano comité ad hoc del sector sur evidentemente ayer se ha realizado un ampliado del sector en el cual la molestia de los hermanos afiliados a nuestra Federación pues por no saber haber escuchado han sido burlados en sus peticiones y compañeros ya basta ha dicho la Federación las centrales han decidido conformar un comité ad hoc el cual está a cargo a mi persona he sido elegido hermano ayer entonces vamos a reconducir esta nueva Federación esta Federación que realmente ha sido manipulada manoseada ha sido al servil del gobierno de facto yo puedo decir que ha sido el dirigente las bases están ahí están con nosotros las bases siempre han votado por este proceso de cambio entonces hermanos nosotros vamos a apoyar aquí a nuestra ente matriz que es el compañero Edwin Combata vamos a fortalecer las comunidades porque así tiene que ser tenemos que trabajar unidos hermanos realmente ahora empieza la unidad vamos a trabajar con todas las centrales mi central la central Choña aquí están mis centrales Choña están las bases allá Santana entonces queremos hermanos de una parte unir vamos a trabajar también con las autoridades municipales autoridades departamentales nacionales con nuestro presidente que hemos hablado también hermanos entonces vamos a hacer un trabajo arduo para las comunidades para que sus POAS sus mismos también peticiones de organizaciones sean cumplidas hermanos esa es nuestra meta nuestra meta es el fin recuperar la institucionalidad de la gloriosa FAPCA entonces con ese fin se ha conformado y este comitado seguramente pero ya inmediatamente vamos a trabajar hermanos de la prensa bueno en estos momentos quiero advertir bien claro compañeros tal vez presentarme mi nombre Gonzalo Quispe soy el presidente comité ad hoc del sector del norte compañeros quiero darles a conocer por qué se ha conformado este comité ad hoc del sector del norte compañeros lamentablemente compañeros ayer había un ampliado donde que nosotros hemos sido hemos querido participar ahí hemos sido hemos asistido en ese ampliado pero compañeros como siempre lo manejan compañeros estos compañeros que están identificados de la derecha compañeros la compañera Adela Yampara Gonzalo todo ese grupo compañeros sin tomar en cuenta compañeros lo que es orgánico sindical compañeros esta federación regional se ha conformado con fortalecer a la federación FAPCA compañeros pero lamentablemente no hacen esas atribuciones como deben ser compañeros es por eso motivo ayer nosotros hemos participado hemos sido excluidos votados hasta incluso nos han dicho pititos todos aquellos compañeros pero al final nosotros hemos dado la cara compañeros hemos dado al pie de la lucha a lo que es las elecciones compañeros saben todos compañeros es por eso yo digo compañeros yo como persona no tengo ninguna intención o ningún apetito personal compañeros tal vez no me conocen muchos compañeros es por primera vez que estoy saliendo en estos momentos compañeros lo que yo quiero llamar al sector del norte a todos los centrales secretarios generales y bases compañeros vayamos por la unidad compañeros iremos por la verdad compañeros hasta cuando vamos a ser engañados hasta cuando vamos a ser mentidos compañeros basta vienen las subnacionales y ya viene este tipo de maniobras compañeros como siempre al coche marginado y los demás centrales colonias igual compañeros manipulado como siempre aquellos compañeros ese grupito que manejan se sienten dueños compañeros y ellos no más quieren manipular como ellos quieren compañeros dicho eso compañeros quisiera hacer conocer un instructivo tengo aquí como comité ad hoc del sector del norte hacerles conocer compañeros convocarles a todas las bases a todos los secretarios generales centrales de los cinco cantones que estamos compañeros de una vez establezcamos lo que es el comité ejecutivo el nuevo comité ejecutivo de la FAPCA con qué finalidad con la finalidad que nos unamos y vayamos todos juntos en la lucha compañeros ya tenemos ya tenemos un gobierno central elegido por nosotros mismos hemos ganado compañeros y por qué eso de negar compañeros los compañeros invitarles nuevamente el día miércoles compañeros a las ocho de la mañana la concentración extranca compañeros a todos no entonces compañeros como sector del norte eso que sea decir los compañeros y muchas gracias de la prensa